Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del día 5 de la pretemporada 1017 Fórmula 1. Bueno, este pasado 7 de marzo, este pasado martes, se ha disputado la quinta jornada de la pretemporada 1017 Fórmula 1, siendo la primera de esta segunda semana y como sabemos el piloto de Williams, Felipe Massa, se ha mantenido al frente en una sesión de expertinas y mayores incidentes porque el brasileño de Williams fue el más rápido del día y junto con Sebastián Fetel completó el mayor número de vueltas. Y ahora vamos a ver la tabla de cómo ha quedado esta jornada. En primer lugar ha quedado Felipe Massa, segundo Daniel Richardo, tercero el alemán de Ferrari Sebastián Fetel, cuarto Luis Hamilton, quinto Valtteri Bottas, sexto Esteban Ocon, séptimo ha quedado Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen quedó octavo, noveno quedó Daniel Viat y Stoffel Bandor quedó décimo. Así quedó más o menos la tabla de lugares en este día 5 de la pretemporada y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy Tefeco y yo tefe uno, adiós camifuera, chao.